Santo Si tú le dirías a esa montaña Muevete Muevete Si tú le dieras fe Como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tú le dieras fe Como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Cú le dirías Pa esa montaña Mueveme Muévete, muévete, tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá ¡Aleluya! Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Si tú vienesme como un grano de mostaza, eso lo dice el señor Si tú vienesme como un grano de mostaza, eso lo dice el señor Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Aleluya, empuja muchachos que ya vamos a llegar Salto, aleluya Chila, chila Esa montaña se moverá Chila Chila